No, 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 hoy, no, 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 no. ¡Añán amiguitos! Yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte, subo video todos los sábados y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Recientemente han salido muchos rumores sobre todo lo que pasó detrás de las temporadas de Produce 101, incluyendo algunos idols que fueron afectados por esto. Así que el día de hoy estaremos hablando de la estafa de Produce 101. Para comenzar, Produce 101 solía ser un programa de talentos, un reality show que pertenecía a Mnet. Era un programa de supervivencia donde 100 trainees de grandes compañías tanto de Corea como de fuera entrenarían y finalmente 11 de ellos o ellas serían seleccionadas para hacer un grupo proyecto. Los miembros eran elegidos por votos de los televidentes y expertos. El grupo debutaría al concluir el programa. Sin embargo, los o las integrantes tendrían que volver a su agencia luego de que el proyecto terminara. El grupo que debutó en la primera temporada fue IOI, conformado por Nayeon, Cheongha, Seeyong, Cheeyong, Jiayong, Jiayong, Soye, Jonjong, Juyeon, Mina, Doyeon y Somi. El grupo debutado de la segunda temporada fue Wanna One, conformado por Jisong, Sungwoo, Minhyun, Sungwoo, Jiayuan, Daniel, Jihoon, Woojin, Jinyeon, Dewi y Kwanlin. Actualmente los exintegrantes de ambos grupos tienen sus propios proyectos. Los programas relacionados fueron Produce 101 Season 1, Produce 101 Season 2, Produce 101 China, Produce 48, Produce Camp 2019 y 2020, Produce X101, Idol Producer y Youth With You. Ahora que hablamos sobre lo que solía ser Produce 101, chismecito. Después de que Produce X101 terminara, surgieron acusaciones de que los resultados habían sido manipulados para cambiar el resultado final de las 20 primeras clasificaciones, de las cuales las 11 mejores debutaron luego en X1, así que la policía comenzó a investigar debido a rumores de prácticas ilegales, pero ellos decidieron investigar las 4 temporadas del programa para detectar signos de manipulación de votos. Produce X101 terminó en julio y la investigación se inició luego de denuncias de manipulación. Para ese entonces, el 2 de septiembre del 2019, la agencia de policía metropolitana de Seoul tuvo una conferencia de prensa abierta, donde declararon que realizaron búsquedas en las oficinas y la compañía CJ que administraba los datos de votación de los mensajes de texto y también dijeron que habían interrogado a los miembros de personal que participaron en el programa. Sin embargo, añadieron que estaban buscando documentos adicionales. Para octubre del mismo año, la policía continuaba la investigación, pero esta vez investigaban si los directores de producción habían manipulado el programa a cambio de una compensación monetaria, o sea soborno. Planeaban no solo mirar las cuentas bancarias, sino que analizarían las cuentas conectadas y las cuentas de aquellos que pudieran estar involucrados. El mismo mes, una agencia conocida como A estaba siendo acusada de usar más de 100.000 cuentas para votar en la primera temporada de Produce 101. Según las fuentes que trabajaron anteriormente en la agencia A, un ejecutivo de la agencia gestionó a los empleados de oficina, gerentes y aprendices en marzo del 2016 y entregó documentos con más de 100.000 nombres de usuario y contraseña para poder votar en línea. La agencia habría usado cuentas con hombres prestados e instaló programas en su ordenador para dificultar el seguimiento de IP. Se les dijo que se concentrarán en votar por dos de los aprendices con los empleados de oficina votando por el día y los gerentes y aprendices por la noche. Uno de los exaprendices declaró. No se nos permitía volver a casa hasta finalizar nuestro número de votos asignado. Votábamos todos los días de 12 a.m. a 7 a.m. Poco después, el director de producción, Ann Joon Young, admitió durante un interrogatorio con la policía haber manipulado los resultados de Produce 48 y Produce X 101, pero negó haber manipulado los votos en las primeras temporadas de Produce 101. Niwa Shiori, una aprendiz japonesa de la segunda temporada, escribió en Twitter. Los programas de competencia están predeterminados desde el inicio y no creo que Produce 101 haya sido diferente. Ella dijo también, cuando todos escuchamos por primera vez Pick Me, algunas de los aprendices ya conocían la canción y la coreografía. En noviembre del 2019, Mnet se disculpó siguiendo los reportes que decían que todas las temporadas de Produce 101 fueron manipuladas. La policía había encontrado sospechas de que esto había sido así. El 14 de noviembre, el equipo de investigación cibernética de la Agencia de Policía Metropolitana de Seoul remitió al director de producción Ann Joon Young y al productor en jefe Kim Jong-bom a un enjuiciamiento con recomendaciones de acusación por fraude, abuso de confianza al aceptar sobornos y violación de la ley de solicitud indebida y fraude. Además de ellos dos, la policía remitió ocho personas más a la fiscalía por cargos de obstrucción de negocios. La policía encontró diferencias entre el número de votos revelados en los episodios finales y los datos sin procesar que muestran los votos reales enviados por los televidentes. Más adelante, Yong Dong-su, participante de la segunda temporada, declaró, No quiero permanecer en silencio. Y también dijo, por favor castiguen a los malos. No sé si mi clasificación real fue baja o alta, pero una cosa de la que estoy seguro es que hubo muchos aprendices que asistieron al programa de manera completamente genuina. Eso es lo más perturbador. Realmente hicimos todo lo posible, por esto este informe fue aún más impactante. El 3 de diciembre de 2019, Emnet lanzó una declaración de disculpa. El grupo de Produce 48, ICE1, y el grupo de Produce X101, X1, habían estado en pausa después de que Ann Joon Young admitió haber manipulado las clasificaciones y Emnet también declaró que anunciarían planes para el futuro de estos grupos lo antes posible. El 5 de diciembre del 2019, se declaró que los rankings para los integrantes de X1 y ICE1 fueron arreglados. Además, uno de los integrantes de Wanna One supuestamente entró a la alineación final debido a la manipulación de su ranking. Según los informes de una de las acusaciones escritas, tres personas, incluidas Kim Jong-bom y Ann Joon se reunieron en una sala de reuniones de CJ para decidir los 11 aprendices que querían debutar y determinar su clasificación. Se dice que esto se había hecho debido a que habían visto que en los resultados intermedios de la votación en línea previa a la final, había aprendices que ya habían debutado en otros grupos idols en el ranking top 11 y ellos querían excluirlos. Las integrantes de I1 también fueron decididas antes de que los espectadores votaran. De igual manera, un miembro de Wanna One fue elegido debido a la manipulación de votos. Después, Jon Hub News informó sobre las agencias que proporcionaron sobornos, que supuestamente eran Around Us Entertainment, dos ejecutivos de Starship Entertainment, Wulim Entertainment y AD Creative. El 7 de diciembre, se reportó que Ann y Kim dijeron que el éxito de Wanna One y IOI los presionó sobre el subsecuente éxito de ICE1 y X1. Los managers y aprendices de las temporadas 1 y 2 compartieron sus pensamientos sobre la controversia de la manipulación de votos, habiendo comentarios como, para ser honesto, escuché gente decir que ya había miembros decididos y que el programa fue diseñado para ellos. Cada persona fue utilizada. En el programa, nadie podría haber logrado nada debido a su determinación de hacerlo. Queríamos ser grandes cantantes. En diciembre del 2019, el medio de noticias Money Today habló con la fiscalía sobre cómo algunas personas habían estado pidiendo que se revelaran los nombres de aquellos que supuestamente se beneficiaron de la manipulación de votos en la serie. El día 18 del mismo mes, un representante de CJ habló sobre la controversia de manipulación de Produce 101 y dijo que Mnet ya no realizaría programas de audición. Más adelante, Ann y Kim reconocieron la mayoría de los cargos y solicitaron un juicio cerrado, supuestamente para proteger a los aprendices. Y tiempo después, reconocieron los cargos pero negaron la culpa. Para el 7 de febrero del 2020, se llevó el primer juicio. A través de su abogado, Ann y Kim admitieron haber manipulado los votos a través de mensajes. Sin embargo, el abogado agregó que los votos fueron manipulados debido a que los aprendices querían abandonar el programa. El abogado dijo, El acusado Kim escuchó que cierto aprendiz en la temporada 2 no quería estar en la alineación del debut, por lo que entendió eso como la intención del aprendiz de irse, y por tanto subió la clasificación de aprendices que estaban debajo de él. Aunque no fue un método transparente, no se debió a intereses personales ni a sobornos indebidos. Se añadió que era cierto que Ann había ido a beber con los trabajadores de agencias de entretenimiento, pero que no había recibido ningún soborno. Para el 12 de mayo del 2020, se celebró la audiencia final. Durante esta, la fiscalía exigió tres años de prisión por Ann y Kim y un año de prisión por los representantes de las agencias. La Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea multó a CJ por la manipulación y la misma impuso el nivel de penalización contra la serie Produce de Mnet. Finalmente, el 18 de noviembre del 2020, se llevó a cabo el juicio de las apelaciones por el caso de manipulación. La corte reveló la lista de participantes que fueron eliminados comentando, la revelación de los perjudicados a través de un juicio penal justo puede ser el punto de partida para que reciban una verdadera compensación de los daños. Se reveló que los concursantes que se beneficiaron de la manipulación no se revelarían, ya que ellos no estaban al tanto de esto y revelar sus nombres también podría causarles daño. Los participantes que fueron eliminados como resultado de la manipulación en la primera temporada fueron Kim Su Yeon y Choi Eun en la primera ronda de votación. Los participantes que fueron eliminados como resultado de la manipulación en la segunda temporada fueron Sung Hyun Woo en la primera ronda de votación y Kang Dong Ho en la cuarta ronda de votación. Los participantes que fueron eliminados como resultado de la manipulación en Produce 48 fueron y Ga Eun y Han Cho-won. Los participantes que fueron eliminados como resultado de la manipulación en Produce X 101 fueron Ansar Di Timothy en la primera ronda de votación, Kim Kuk-hun en la tercera ronda de votación y Koo Jong-mo en la cuarta ronda de votación. Posteriormente, Mnet emitió la siguiente declaración. Hoy se realizó el juicio de apelaciones del caso relacionado con la serie Produce 101. Mnet respeta la decisión del tribunal y acepta humildemente su decisión. Una vez más, inclinamos la cabeza en disculpa por provocar un escándalo. Durante el proceso del juicio, se reveló una lista de aprendices que fueron perjudicados por la serie Produce 101. Nos sentimos muy apenados por los aprendices y sus familias que fueron profundamente lastimados por nosotros. Desde el momento en el que se planteó el problema, Mnet ha estado discutiendo la compensación para los aprendices afectados que pudimos identificar. Algunas de las discusiones están completas, mientras que otras aún están en curso. Asumiremos la responsabilidad hasta el final y haremos todo lo posible para compensar los daños sufridos por todos los aprendices afectados revelados a través del juicio de hoy. Nos disculpamos sinceramente una vez más con los aprendices que fueron lastimados por nosotros, sus familias y los espectadores que apoyaron la serie Produce 101 con amor. Me parece realmente lamentable para los aprendices que se vieron afectados. Yo personalmente fui seguidora de los programas de Produce 101, especialmente de la temporada 2, pues fui fiel seguidora de 101. Desde siempre sospechamos que hubo cosas que no encajaban ahí, entonces ver todo el asunto de la manipulación no me sorprendió. Sin embargo, me pone triste pensar que hubo muchos concursantes en cada programa que en verdad querían debutar y que daban lo mejor de sí mismos, que todo su esfuerzo fue en vano y solo veían como las oportunidades se iban de sus manos. Espero realmente que se haga justicia por todos ellos y que sean compensados justamente, como Dongsu lo dijo, que los malos sean castigados. Eso fue todo por el video de hoy, si el video les gustó sería genial si me ayudaran compartiendo, dando like y suscribiéndose al canal. Nos vemos hasta la próxima.